¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver qué hace cada una Destruye proyectiles enemigos en un corto alcance Puede frisear al enemigo en un corto alcance O me da un escudo Pues prefiero lo de congelar ¿Vale? Sí, vamos a acabar con esto Esto vale 2.500, que es disparo doble Incrementa las posibilidades de conseguir dinero y corazones adicionales Esto nos incrementa la velocidad de movimiento un 50% Joder, no está nada mal Bueno, 50 o 0,5, no sé cuánto es Y esto es velocidad de ataque 0,1 supongo que sea un 10% Voy a dejarlo así, ¿vale? Y en torres tenemos la defender Que rompe proyectiles enemigos Tenemos la single Que dispara Slower que nos ralentiza Y tenemos el tesoro Yo siempre juego con Estas tres, ¿vale? Nivel 1 Lo típico Vienen el enemigo por aquí Vienen por acá No sé cuánto El dinero que vamos consiguiendo La oleada Los enemigos que hay Y lo suyo es Pues poner, por ejemplo Aquí ponemos un single Y aquí voy a poner un tesoro, ¿vale? El tesoro te genera monedas Cada X tiempo Esto podemos maxearlo, ¿no? Sí La subimos de nivel, ¿vale? Con la Q Suben de nivel Por ejemplo, el tesoro Level 1 Te da 0,25 monedas cada segundo O sea, cada 4 segundos Te da una moneda En nivel 2 te da 0,6 Cada segundo ¡Eh! Hostia, perdón Vale, ¿veis? Nos movemos Voy a acelerar la partida Los secretos están rotos, ¿eh? Son super tanques, tío Aquí tenemos tres misiones Que ya las he completado Que eran mejorar cuatro torretas Acabar la partida con 250 monedas Y acelerar todas las oleadas Vale, me da para poner otro aquí Sí Bueno, cada tres oleadas Te da un power-up ¿Vale? En plan velocidad de ataque Daño, etcétera ¿Cómo activo la habilidad, tío? ¿Clip derecho, quizás? No, ah, es con la F A ver ¡Onda! Vale, y la gasto ¿Y qué pasa? Se recarga Bueno, como veis El juego está acelerado Lo normal es esta velocidad ¿Vale? Pero puedes pulsar la barra espaciadora Y aceleras un poquito Vale Siguiente nivel 10% de crítico 3 de rango O velocidad Prefiero velocidad de ataque, tío Rango me da bastante igual Bueno, y como veis Hay que matarles antes de que lleguen a las puertas Son las puertas del cielo, ¿vale? Y nosotros somos un ángel Que estamos defendiéndonos De las hordas De demonios Vamos a maxear esta torre Quiero maxear el tesoro también Vale, cuidado Joder Cuando te pegan No puedes disparar Yo os digo El juego es muy difícil Están fácil, ¿eh? Me van a entrar estos esqueletos, ¿no? Sí No puedo matarlos No puedo matarlos El juego es muy difícil Ya os lo digo Es una barbaridad Y complicado Porque creo que los enemigos Tienen demasiada vida Demasiada Vale, puedo mejorar esto Hasta el máximo ya Tengo una torre al máximo Y una a nivel 2 Y soy incapaz de matar Los esqueletos ¿Lo veis? Tengo una torre de tesoro Ahí generando Pero vamos Que tampoco No estoy consiguiendo Mejorarla Vale, metemos un poquito El tiempo Vale, bien Vamos a frisar aquí Y voy a maxear Esta torre Vale Ya tengo 2 torres maxeadas Lo siguiente que voy a maxear Es el tesoro, ¿vale? Mierda El ataque de estos tíos Es tan difícil Ay, me sale como incompleta Pero si ya la tenía completada Bueno, no importa Me da igual Siguiente habilidad Velocidad de movimiento Rango Prefiero crítico Faltan más power-ups Tiene muy poquitos power-ups 10% de probabilidad de crítico Pues no está mal Creo que puedo mejorar esto, ¿no? 65 me cuesta Vale Genera el doble eso No, genera casi el triple Era de 0.25 a 0.60 Vale Vale ¿Cuánto es 75 ahora? Hostia, me genera muchísimo dinero, ¿eh? Hostia, me está generando un montón de pasta Voy a poner otro tesoro Voy a poner otro tesoro, ¿eh? Vale Vale Mira el dinero como sube, tú Hostia, que locura, ¿no? Los tres Uri son la clave, tío Cero dudas, ¿eh? ¿Cómo esquivas esto, tío? Qué fumada Que no puedo coger la puta moneda Vale Gracias Vale 75 Si me matan, ¿vale? No pierdo la partida Sino que le quito una vida a la puerta Si me hacen daño De nuevo Vale 65 Mira el dinero como sube, tú Qué fumada, cabrón Me ha dado un logro, Gold Digger Vale Vamos a poner otra defensa, ¿no? Con eso creo que ya estamos increíblemente fuertes Es que el tesoro El dinero como sube, tú Vale La clave es el tesoro Hay que mejorar el tesoro siempre Vale Max, ¿cuántos generan, tío? 0,95 por segundo O sea que estoy generando casi dos monedas por segundo Qué loco, ¿no? Vale Torre mejorada Vale Esa vida me viene muy bien 45 ¿Cuánto me cuesta mejorarla? 55 Vale ¿Velocidad de ataque o más crítico? Prefiero en velocidad de ataque, tío Me queda una por maxi Ahí está Podemos poner un slower Vale ¿Vale? Pongamos un slower A ver qué tal ¿Cuánto ralentiza, tío? Un 15% Solo Ahora un 30 Vale Uh, esta combinación es destructiva, ¿no? Y ahora Un 30 Incluso máximo rango Un 30 solo A ver Rango 4 30% Me parece como muy poco, ¿no? Vamos a otro slower aquí ¿Se acumulará el slow? ¿Se acumulará el slow? Vale A ver si se acumula el slow, tío Creo que no, ¿eh? Nah No se acumula Qué pena Entonces eso ahí No pinta nada Última wave, ¿no? Vale Vale Pues ya sabemos un poco el truco, ¿no? Para pasarlo literalmente fácil Es Primero Poner un tesoro Y protegerse O defender la oleada Hasta la segunda, más o menos Y que vaya generando Nah La generación de dinero El tesoro es clave Si no tienes un treasury No te lo puedes pasar ni de coña Vaya por Dios Hay un power up De daño también, ¿vale? Lo hay de velocidad de movimiento De velocidad de ataque De crítico De daño De probabilidad de que se suelten monedas Y corazones Esperamos Ese corazón como lo recojo, tío Ahí Listo Nivel 2 ¿Cuánta tengo? 1100 Vale, pues mira 10 puntitos de velocidad de ataque, tío Nos vienen muy bien Esto es... El jugador puede incrementar Los atributos de las torres En un corto alcance Eso es daño, ¿no? Sí Más 10 de daño Con 1000 de experiencia Eso es una locura, ¿no? Vale, vamos a darle Eh... Me voy a poner Me voy a poner todas Si consigo... Vale Voy a poner un tesoro aquí Y luego torres defensivas Aquí Bueno, espérate ¿Por qué no puedo mejorarla? ¿Por qué no me deja mejorarla, tío? Ahora Gracias Coño, el primer bicho Me suelte una moneda Qué suerte acabo de tener En este mapa salen Necromantes Que invocan esqueletos Eso hay que matarlo Rapidísimo, tío Hay que acabar con ellos Rapidísimo Bueno, los esqueletos Que tienen defensa También son horribles De matar Vale, hay que poner aquí Otra defensa Y que el tesoro Vaya generando ¿Veis? Ahí está el nigromante Ese te hay que matarle rápido Porque va invocando esqueletos Pero claro ¿Cómo le mato Con estos mierdas Aquí dando por culo? ¿Ves? Esqueletos, tío No sé cómo hacerlo Subimos esto de nivel Más esqueletos Nah, esto es una liada Es que no sé Este mapa no lo sé hacer Te lo juro Aquí fue donde Aquí me quedé yo pillado No sé hacerlo, tío El tesoro Hay que construirlo Eso es esencial, tío ¿Dónde pongo una defensa, tío? Es que la necesito Es que aquí está bien Porque cubre los dos lados Laos Los dos lados Vale Podemos ponerla aquí ¿Me da para mejorar esto? ¿No? Vale, en cuanto pueda Lo mejoro, ¿vale? Vale De estos enemigos Me encargo yo Más o menos Bien Es que tienen mucha vida Los enemigos, ¿no? El puto necromante, tío ¿Veis? Es un problema Este pavo Joder No puedo No puedo parar esto Joder Me han reventado, tío Otra cosa Se me ocurrió otra estrategia ¿Vale? Vamos a poner aquí Un esto Y un esto Se me ocurrió otra estrategia Ahora la pruebo Si perdemos esta wave Daño Critical hit Bueno, está bien A ver No está perdido todavía Mata el puto necromante Eso es Mejoramos esa No me dejan moverme, tío Vale Tanta peña, tío Mejoramos eso también Vale Tengo mis torresitas mejoradas El necromante Por favor He tirado el congelamiento Muy tarde Vale Pierdo aquí ya He tirado el congelamiento Muy tarde Mal Dios bendito Esta fase es imposible Os lo juro Esta fase es imposible, tío A ver Podemos hacer una cosa Y es poner aquí Un treasury Y hacer doble mejora rápido Funcionará Doble mejora de treasury Rápido, tío Y que empieza a generar mucha pasta Genera Vale Tengo el treasury mejora a tope Podré sobrevivir Esto para que me dé tiempo Vale Gano tiempo Un poco Vale Para ir poniendo torres, ¿sabes? Igual funciona esta estrategia Igual no ha sido mala idea Otra torre aquí O sea, cuidado Que no ha sido mala idea, ¿eh? Yo creo Si hay un puto necromante, tío No, ha sido una idea de mierda Eso es que el leto va a entrar Este creo que también Otra torre, a ver No llego a él, ¿no? Ataca speed Vale ¿Puedo empezar a maxear torres? Nicromante, porfa Joder Estoy en la mierda, ¿eh? Se oculta aquí ¡Qué cabrón! Buah, esos esqueletos Nah, estoy fuera Nah, estoy fuera, chicos No entiendo No sé cómo hacer esto Este juego no está bien hecho, ¿eh? Este juego no está bien hecho No me jodas, tío Es imposible Vale, me he puesto a farmear un poco El primer nivel otra vez A ver si me dan mil de experiencia Y me pillo lo de aumento de daño, ¿eh? En los power-ups que me han dado He pillado dos power-ups de daño Y pego 16 A ver si con eso soy capaz un poquito De aguantar el segundo nivel Aunque sea el early, ¿sabes? Para poner tesoros Y que vayan generando Es que es muy complicado este juego, tío Dios bendito No sé si está bien balanceado O soy yo que soy un quejica Que también, ¿eh? Vale ¿Cuánta experiencia tenemos? Nivel 2 Skills 870 No me da para el daño Vería estar increíble, ¿eh? Igual me lo farmeo otra vez Uf, que es un coñazo, tío Voy a intentarlo con 16, yo creo, ¿eh? Voy a intentarlo con 16 Tengo 16 de daño, ¿eh? Vamos a probar A ver, el treasury hay que ponerlo de inicio Es que hay que ponerlo de inicio, tío No hay otra Hay que ponerlo de puto inicio El treasury Y mejorado, además Y luego dos torres O una torre aquí A ver cuánto pego Pego 10 Vale, no tengo la mejora del nivel anterior No tengo la mejora del nivel anterior Es una putada, tío Es que también el problema son los putos invocadores No consigo matarlos rápido, ¿sabes? Vale Haré algo con esa mejora del treasury Yo creo que es una cagada, ¿no? Es que puede ser tremenda cagada Tiene pinta de ser tremenda cagada Vale, alarguemos la wave hasta el final Lo máximo posible, ¿vale? Pero es que, de nuevo Alargarlo hasta el final Es un problema Porque este tío no para de invocar, ¿sabes? Y me van a llegar al final Un montón de tíos Vale, dejo que entren esos No me queda otra que arriesgarme Dejando entrar a esos Y ahora aquí sí concentrando un poquito mejor la ofensiva A este careto puedo matarle Vale, puedo poner otra torre más Merece la pena ponerla aquí Aunque sean torres de nivel 1, ¿sabes? Porque me apoyan un poco, tío Vale, el puto invocador Hay que matarle rápido Este es el peor de todos No... No invoques, por favor Vale, hemos acabado el muerto Otra torre ahí Voy a poner todas las torres que pueda, tío Venga, daño Bien Un poquito de daño extra, tío Voy a tirar aquí un freeze Venga, otra torre Tengo 50 torres Y soy incapaz de defender, tío Vale, bien Hay que mejorarlas Hay que mejorarlas, ¿vale? Voy a mejorar estas Y me viene un nigromante, tío No entro Nah, estoy fuera, tío Es imposible, tío Es que no lo entiendo Tengo que farmear un poco más, yo creo, eh Para conseguir esto Necesitamos esto Nos aumenta el daño en 10 Lo necesitamos Voy a farmear un poco Vale, he hecho una cosa En lugar de farmear Bueno, he farmeado un poquito Unos 5 minutos Me he quitado toda la rama derecha Y me he puesto simplemente esto 10 más de daño A ver Yo creo que con esto Si no me lo paso con esto Es que el juego está mal balanceado O sea, no me jodáis Vale Si no me lo paso ya con esto El juego está mal balanceado Eh... Vamos a poner esto aquí Voy a mejorarlo A ver Quito el doble, supuestamente, ¿no? Sí Vale Ok Quitando 20 de daño Pues, oye Me siento un poquito más capaz De aguantar En lo que El 3 Uri me genera pasta, ¿no? Esto es otra cosa, eh Madre mía Esto es otra cosa, tío Y aún así cuesta Matar a los enemigos, eh Vale Vamos a poner aquí Una torretita Voy a poner el necromante A ver si lo mato antes de que invoque Creo que... No Le va a dar tiempo a invocar, ¿no? Es un hijo de puta Es un cerdo, cabrón Vale Vamos a poner otra torre aquí Vale Pero Es que Ahora sí Ahora sí me siento capaz Tío ¿No deberías tener 20 daño de base? En lugar de tener que farmear Y hacer que el inicio del juego Sea horriblemente frustrante Y lento Claro Ahora sí me siento capaz Bien, coño Qué diferente, ¿no? Dios Qué diferente es el juego Con la mejora de 10 de daño Creo que tendría que ser 20 daño de base O 15 más que sea No invoques Perro Mierda Le ha dado tiempo Qué cabronazo ¿Sabes lo que te digo? Me da tiempo A poner otro de estos O sea Me lo puedo permitir Fíjate lo que te digo Attack speed Los power-ups Son un poco truño Por cierto Los power-ups De subida de nivel Perdón De nueva wave Un poco truñito Vale Level lava ahí Qué distinto, ¿eh? Qué distinto Qué barbaridad Qué diferente, macho Qué diferente A ver si le mato Antes de que Invoque Nice Mejorado Siguiente wave Me lo puedo permitir Creo O me he calentado Uf, igual me he calentado, ¿no? Nada, estamos bien Estamos bien Estamos bien, estamos bien, estamos bien No va a entrar ninguno de estos Mejoro esto Voy a generar mucha pasta Puedo aguantar Con dos torretas mejoradas Aguanto ya Lo que vamos a poner es otra torre aquí Y otra aquí, ¿por qué no? Va a invocar Va a invocar, ¿no? Joder No me dio tiempo Vale, siguiente wave Ea Los dos, tres Surrey mejorados ¿Puedo poner más? No Ahora con eso voy a generar Una de dinero Ya está Ya me lo paso fácil Acelero el tiempo ¿Qué misiones había, por cierto? Adelantar todas las waves Vale, acabarlo en menos de X tiempo Ok Ok, tanquea ese cabrón, loco Más daño Attack speed, tío Mejoro esta La vuelve a mejorar Ok Vale, ya está Es que hacía falta la mejora de 20 daños A ver, está bien que llegues a 20 daños a través de una mejora Y poquito a poco, lo entiendo ¿Vale? Pero creo que es una barrera Muy frustrante para el jugador Nada más empezar Si esta barrera la pones un poco más adelante Que te haga falta farmear un poquito Para llegar al Que sea, al segundo boss Lo podría entender Pero Una barrera de inicio, tío Ok Ya estaría, ¿no? De hecho voy a poner más torres Why not? ¿Qué torres me quedan, por cierto? Vale Termina el nivel utilizando las torres seleccionadas Sin clay treasury Vale, no voy a poner ningún Ningún slower De hecho creo que es demasiado fácil Ahora me quejo porque es fácil Tócate los cojones Yo quiero ver el primer boss ¿Están maxiadas las tres? Sí Vale Max, 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 max Yo debería poner más incluso ¿No? Que les meto 40 De hecho puedo tomar unas vacaciones Y quedarme lejos ¿No? Mira Mira como caen Mira como caen Sin que yo haga nada Daño Más dinero Más crítico, tío Es que Voy a ponerme full crítico Yo casi cuesta que salga el crítico Si voy a completar las dos misiones Lleva todas las waves antes de que tal Acaba el nivel utilizando solo singles y treasuries Y acaba el nivel en menos de 15 minutos Llevamos 5 minutos Estamos en olea 9 Facilito No me hace falta más No pueden pasar de ahí los enemigos Por muchos que vengan No pasan de ahí Hostia, ya con disparo doble Esto es un paseo, ¿no? Con el disparo doble Será un puto paseo Vale, completado Logro desbloqueado Savings ¿No me dan las 3 estrellas? Ah, no perder vida Hemos desbloqueado una torreta Vale Viene olea de boss, chicos O sea Fase de boss 900 de experiencia No puedo darle nada aquí No puedo darle nada aquí Movimiento no quiero No puedo dar nada Esto vale 2500 ¿Dónde vas? Voy a poner lo de congelarles Que está bastante bien Y vamos a ver al boss A ver qué tal Voy a ponerme El single ¿Esto qué es? Porque está doble Uh, dispara un poco como el culo, ¿no? Hostia, dispara fatal No me gusta nada Voy a ponerla Pero no me gusta una mierda, ¿eh? Vale, los enemigos vienen por estos dos lados Ok Entonces los dios sería Hostia Hostia, podemos poner torres en un montón de sitios Pues nada Voy a poner un banco aquí Mejorado Y... Torreta aquí, tío Supongo, ¿no? Vale ¿Qué son los pájaros estos? Coño, eso es el boss Ah, el boss ya está aquí ¿Y cómo se combate esto? Ah, vale Te defiendes de las waves Mientras vas matando al boss Creo, ¿eh? Vale, ya entiendo Creo que es así aún Me viene peña Me viene peña Está bien Vale, voy a aguantar un poco Me van a entrar estos No pasa nada O igual no ¿Sabes por qué no? Porque voy a meter un friseo aquí Vale, entrará uno Vale Ok No es como el Kingdom Rush Que en la última fase viene el boss No, sino que el boss ya está ahí Lo que tienes que hacer es Irle matando tú, ¿no? Mientras te defiendes de las oleadas Me gusta Me gusta el concepto Está bien Porque no puedo disparar Vale Luego voy a por el boss Voy a concentrarme primero En Defenderme, ¿vale? Vale Daño Critical Vale, bien Supongo que tengo que matarle Antes de la desimoleada ¿No? Tendría todo el sentido Nigromantes Tío Vale Me lo he rushado El cabrón Vale Vale, hay que poner un tesorito luego Más torresitas Ha cambiado de lado Un segundo ¿Qué misiones tenemos? Mata al boss Antes de la desimoleada Antes de que aparezca la desimoleada Llama a todas las waves Antes de que tal Y Construye hasta 10 torres Y gana el nivel Vale Se va a costar bajarse ese cabrón Bueno, no En cuanto tenga ya una defensa Más o menos consistente Que creo que ya la tengo Solo queda mejorarlas Ya pues Mierda Me han pegado Como Muy seguido Los cuerpos se mueren solos Otra otra Tiene un porrón de vida El hijo de puta Debería mejorar el Tera Suri ¿Verdad? ¿Qué tanquea ese cabrón? Vale ¿Te puedes preocuparte de los esqueletos? Yo creo que todavía no puedo preocuparme de los esqueletos Necesito mejorar las torretas Necesito mejorar las torretas Eh, ataque speed Vale Vale Tesoro al máximo Ahora simplemente a mejorar torretas Y focus boss En fin Le voy a matar mañana ¿No? ¿Puedo congelarle? No Es inmune No sé por qué me extraño Vale Y se pueden poner torretas en su entorno Para que le vayan matando, ¿sabes? Vale, torretas de la derecha están mejoradas a tope ¿Qué pasa? ¿Se ha bugueado? Se ha bugueado, tío Se ha bugueado el boss Oye, si le pongo una torreta, ¿le hará efecto? No, es inmune ¿Y qué hago? ¿Qué coño hago ahora? ¿Cómo le pego? No entiendo ¿Hay que hacer algo para desbuguearlo? ¿Me tiro hielo? Pues... F, ¿no? F Se ha bugueado el boss He vendido la torreta, tío Me he equivocado de botón Vale Chicos, se ha bugueado No puedo pegarle A ver Ahora sí Vale Me falta mucho daño, yo creo Para poder bajarme a este tío Igual no, eh Igual con torretas Chico, 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 chico Chico, chico, chico Chico, 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 chico Chico, 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 chico Es antes de la décima oleada Uff, no me va a dar el... Me va a dar el tiempo, tío Vale, espérate Voy a adelantar esa Aún no Voy a esperar un poco, eh Es que tengo que matarle en esta oleada ya ¡Se ha ido el hijo de puta! ¡Qué bastardo! Pues no sé si lo voy a poder matar, eh Antes de la décima Bueno, con matarle me es suficiente Con matarle soy feliz No voy a poder He perdido mucho tiempo con las waves Del centro ¡Wow! Voy a dejarlo súper tocado O sea, a ver, es para la quest No pasa nada, ¿sabes? Bueno, espérate, eh Espérate ¡Vámonos! Fácil Pues al final Sí que lo hemos conseguido ¿Cómo? Build up to ten towers And win a level Le he vendido Ah, vale Solo construye 10 Vale, un máximo de 10 Vale, ese no lo vi, tío Me he construido Corres por encima de mis posibilidades Mierda Pues no me hago todas las misiones Bueno, ¿qué coño le importa, no? Hemos matado al boss Estoy contento Lo que tanquean, eh Pues de putos esqueletos 800 dineros tengo, eh ¿Qué ha pasado? Ah, mierda Me he empanado Perdón Mil dineros Quiere llegar a mil dineros Bien Dark forest chapter Hemos terminado el capítulo Y hemos desbloqueado una torre nueva Ahora estamos en el pantano Y tenemos una torre nueva Que es esto Booster Ah, potencia una torre Vale Y tenemos 1200 No nos llega todavía para nada Ni para esto Ni para esto Ni para nada aquí Ni el disparo doble Nada, tío A ver, ¿el disparo doble? Disparo triple A ver el disparo doble ¿Cómo es? Me da igual Ah Hombre, disparo doble A 20 cada uno Está muy bien, eh Vale, pues chicos Esto es Otherworld Sale mañana En Steam Si os ha gustado Pues tenéis el Lo tenéis ahí Vale, voy a seguir enlace en la descripción Pero no Lo tenéis ahí Por si os ha gustado Creo que peca un poquito De Grindear Para poder avanzar Si no grindeas El juego se hace bastante imposible Y por ahora Hay muy poquito contenido Por lo que veo Un poquito repetitivo Eso sí Pero oye Bastante bien Me gusta la fórmula de Tower Defense Con No sé si Or Survivor Sea lo justo decirlo Pero Bueno, es más Tower Defense Que Or Survivor Las cosas como son Lo único que tenemos es el héroe Un poquito RPG También en ese aspecto Pero oye Si os ha gustado Dejad un like Y nos vemos en el siguiente Chao Chao